Está atendiendo lo de la recomendación, lo está haciendo la Secretaría de Gobernación. Ayer incluso dieron a conocer un informe. Una de las recomendaciones es desmilitarizar la seguridad pública. ¿Usted estaría dispuesto a dar este paso? Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. Yo tengo otros datos. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes. Y desde luego no hay impunidad. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos nosotros, como ellos, la corrupción. No permitimos la impunidad. Y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo. Si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada. Inventar. Eso sí. Presidente, ¿pero qué dicen los familiares de estos niños? Por ejemplo, son 14 menores que desaparecen al día. ¿Dónde cada tres son los niños? Que estamos trabajando. Enfrentando a los intereses del antiguo régimen y enfrentando campañas de desprestigio como las que lleva a cabo, entre otros medios, el que conduce Carmen Aristegui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!